Cada día que uno abre sus ojos, ha pasado un año desde esa fecha de este momento. Eso significa que todos los días de este año se cumple un año, cada día es un año nuevo, no hay que esperar al 31 de diciembre. ¿Eso qué significa? Significa que en ese abrir de ojos, desde hace un año han pasado muchas cosas en tu vida, ocurrieron situaciones felices, tristes, se te han ido amigos, familiares, hubo generalmente un cambio extraordinario en tu vida. Pero tenemos que tener en consideración que nosotros no estamos separados del mundo. Cada uno de nosotros, a modo de ejemplo, es como una gota, una gota de agua. Esa gota de agua se evapora, va al aire, a la atmósfera. Esa evaporación hace que la gota se caiga nuevamente. Puede caer en un árbol, en una rama, en una flor. Y paulatinamente, esa gota, con muchas gotas más, va generando arroyos. La fuerza del arroyo, hace un largo recorrido hasta el océano. Y en ese océano, estamos todos. ¿Qué quiero significar? Que uno mismo no está separado del mundo, ni de la gente. Uno siempre se mira a sí mismo, y hace todo para que uno mismo esté bien. Pero, ¿qué ocurre si empiezas a ver que los otros también son gotas de agua? ¿Qué generan, a su vez, el gran océano humano? El que le da la fuerza a la vida, en todos los órdenes. En todos los órdenes de este planeta. Así que, no te sientas solo, ni sola. Porque tu vecino, o el que cruza enfrente de tu casa, o el que va por una ruta. También, pertenece a ese océano humano, en el cual tú estás sumergido, o sumergida. Ahora, ¿a qué apunto? A que cada día que uno abre los ojos, tiene que entrar en su corazón y ver qué puedo hacer hoy en beneficio de la humanidad. ¿Qué puedo hacer? No tienes que hacer grandes cosas. Porque el beneficio que todos nos podemos dar entre todos, hace que la gran posibilidad de la felicidad, de la alegría, de la riqueza, en todos los órdenes, se haga posible. Yo sé que están pasando muchas cosas en el planeta, en esta humanidad, que a veces uno dice, pero esto no tiene sentido. ¿Cuál es la razón de ser en este planeta, en esta vida? ¿Cuál es la razón de ser en mi vida, en mi vida? Porque nunca te olvides que todo comienza por casa. Si tú no tienes paz en tu corazón, no hay paz en el mundo. No hay paz a tu alrededor, en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tus quehaceres. Y eso es lo que hay que buscar. Ese es el verdadero camino a casa. La paz en el corazón. Esa paz personal, hoy mismo, hoy mismo, puede hacer que en el mundo se genere una nueva visión y una nueva oportunidad para que todos los seres de este planeta seamos felices. Mira, a modo de ejemplo, si tú vas a un concierto musical, todo el mundo bailando, con alegría. Así que fíjate lo que hace una persona cantando, o dos o tres, tocando algún instrumento, para que todos, miles de personas, puedan disfrutar de esa belleza que sale de adentro de ellos. Y eso es lo que yo te pido. Que seas consciente de todo lo que tú puedes brindar a los demás. En general, uno siempre trabaja para el beneficio de uno mismo o de su familia. ¿Y si trabajar hace el beneficio de todos? De todo el mundo. A veces uno crea un producto para generar un dinero. Pero, ¿por qué no lo hace desde una misión personal de que todos puedan acceder a ese producto que los va a beneficiar? Mira con ese ojo positivo para ayudar a la gente. A todos. No se trata solo de dinero. Y hoy, como todos los días, la pregunta es ¿qué ha ocurrido en este año en mi vida? ¿Ha cambiado algo? ¿O todos los días es la misma rutina? ¿Qué hice por los demás? ¿Qué hice por mí mismo? Siempre hay un cambio en el mundo y en la vida que ese cambio lo debo provocar para mi beneficio y el beneficio de todos los demás. Entonces, este año, como todos los días, te tienes que proponer hacer algo mejor que el año pasado. para no estar estancado o estancada. Así se hace también en las relaciones humanas. Si hay algo que no funciona en tu vida, ¿qué puedes hacer y qué tienes que hacer para que esa situación cambie? nunca te olvides que lo que haces ahora ese va a ser tu futuro. Entonces, proponte que este año que termina haya un cierre y bríndate una nueva oportunidad de existencia para el próximo año para que las cosas vayan mejores en tu vida y en todos los que te rodean. ¿Sí? Entonces, todo lo que hagas, todo lo que realices, hazlo con el propósito como misión de generar el bien en toda la humanidad. No solamente entre tus vecinos, en toda la humanidad. Yo te pido que entres en tu corazón cierra los ojos, haz una aspiración profunda y toca la paz que hay en tu corazón. Cuando exhales exhala la paz para que sea respirable para todos los demás. Esa paz siempre te digo está dentro de ti. si tú estás apurado o apurada en donde sea toma conciencia de un instante. Un instante nada más te pido relájate así estés en medio de una multitud y observa y vas a ver y vas a ver que puedes tocar la paz la puedes sentir la vas a percibir así sea por un instante ¿qué pasaría si cada instante sea consciente de esa paz? te has puesto a pensar qué puede llegar a ocurrir en tu vida en tu vida y en todo lo que hagas la felicidad siempre está en ti la paz y el amor siempre está en ti es perpetuo permanente no importa donde vayas esa paz está en ti dala a los demás que cuando alguien se acerque a ti sientas a paz y tenga ganas de estar al lado tuyo no es difícil no es difícil no te olvides que tú eres una gota en el gran océano de la humanidad te deseo un mejor año que se inicia pon todas las fuerzas para el cambio personal y de todo lo que te rodea la humanidad te está esperando y no es mentira está esperando que cambies para una vida mejor personal y para todos te deseo un feliz y próspero año nuevo con todo lo que eso significa en tu vida feliz año nuevo y sé feliz y y y y y